El último partido de Zárate en la cancha de Vélez, mirá, como capitán del 14, fue el 13 de mayo de 2018, hace casi un año. Exacto. Estamos a 6 de mayo, es decir, una semana antes de que se cumpla un año, Superliga, fecha 27, Vélez-Argentinos, el de José Malfitani. Y el gol de Vélez a los 22 minutos que ponía en ventaja al equipo de Liniers, precisamente lo hizo el capitán, Mauro Zárate, exquisita definición en el área. En pleno idilio con la gente de Vélez, no le quedaba mucho tiempo más, porque en la siguiente pretemporada, cuando finalizó el semestre, terminó yendo a Boca, lo cual de generó, ¿te acordás en aquel momento? Casi un escándalo mediático con los propios hermanos de Zárate, enojadísimos con él por su decisión de versión. Y con los referentes de Vélez, de ese momento. Muy bien, y vamos a hablar ahora del rival, justamente, de Vélez.